bueno mis amigos aquí estamos grabando un vídeo más para el canal para el canal de Ruth y darlin vea se está grabando este vídeo en verdad ya están disfrutando de una lechita de un de un pan que están disfrutando están comiendo comiéndose un pancito todo ahí que sea tan bueno un pancito comérselo es hermoso están disfrutando allí una lechita están disfrutando allí entonces pues entonces aquí las tenemos va y ahí están están presentes allí entonces ahí están están presentes para en acción vea de vuestro canal va que es de ella va entonces por eso lo hemos dado hoy a grabar este vídeo va y entonces pues siempre seguiremos haciéndolos estos vídeos porque en verdad esto es lo bonito para grabar estos vídeos va entonces así le damos le doy muchos saludos a vuestros amigos que están con nosotros en vuestro canal va porque este es vuestro canal de 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 Ruth y darlin vea entonces estamos grabando este vídeo un vídeo para para treparlo va a youtube están disfrutando de la lechita están disfrutando porque es hermoso va estar bebiendo vuestra lechita entonces las cosas de de grabar este vídeo va son cosas hermosas va para vuestros amigos que los apoyan los colaboran en todo va entonces amiguitos les doy le doy muchos saludos a ustedes amiguitos por todo va colaborar colaborarlo va en todo suscribirse a vuestro canal va entonces le pago una pregunta a usted la haya bien la lechita hija si está bien buena está bien buena ah pues si eso es lo bueno y que le dice a vuestros amigos que le va a decir un saludito y espero que se encuentren muy bien que el señor lo bendiga siempre por donde bueno están las palabritas de mi hija va y usted Ruth que les dice a vuestros amigos también bueno un saludito muy especial para todos y que Dios los bendiga y que se encuentren siempre bien está bueno están las palabritas de mis hijitas porque bueno yo hoy estoy grabando este este video lo estoy grabando yo porque en verdad bueno mi hijo no está pues está bien mal de salud entonces no no ha podido grabar algo así los videos algo seguido porque está bien mal de salud elba está con una gripe que le tiene él entonces por eso así hoy no no ha grabado entonces pero bueno yo aquí estoy aquí en vuestra casa de Ruth y Darlene va grabando este video entonces así esto es lo hermoso va grabar vuestros videos aquí es donde nosotros vivimos en vuestra casa aquí todo aquí para arriba va si aquí ya está está pegando el solcito va ya los está pegando el solcito aquí va entonces ya por eso se mira bien algo como unas manchitas se vienen allí pero el solcito que los está ya pegando va ya está viniendo el solcito ya está estaba bien que no no había salido algo así bien buena mañana estaba bien con paco como que quería llover más pero no ahorita viene ya el solcito ya entonces todo aquí estamos en todito aquí pues grabando vuestro video como les digo mis amigos hoy yo lo estoy haciendo este video porque en verdad mi hijo no no está bien va entonces estamos grabando este video para el canal va de Ruth y Darling va entonces todo aquí estamos grabando vuestro videito hermoso aquí está esta es vuestra casa de donde nosotros vivimos vea vivimos en vuestra casa va entonces yo por eso así les digo mis amigos que se suscriban vea a vuestro canal y me colaboren vea en toda la ayuda va ayudita va les digo mis amigos que si me ayuden en verdad va para como les digo va porque aquí vuestra casa se necesita varias cositas aquí que arreglar todo yo esto lo que digo ya ponerle la todo de la energía eléctrica va es bueno tener vuestra energía eléctrica todo en vuestra casa porque allí se puede tener esta se puede tener un un televisor se puede tener una una refri todo se puede tener un ventilador y y entonces entonces yo eso es lo que yo más o menos quiero va tener vuestra energía ya eléctrica aquí para que si en verdad poder actuar en todas las acciones va eh es bonito todo todo así va tener así vuestra energía porque ahí está todo va quiere tener ahí como le digo tomar los heladitos toditos pues ahí los puede tener va solo abre vuestra refri y todo ahí pues se saca y todo y se toman vea entonces por eso les digo mis amigos en verdad que aquí se necesita se necesita varias cosas que hacer eh en vuestra casa va entonces por eso les digo que me me colaboren en vuestras ayuditas mis amigos porque esto es lo que nosotros queremos va todo arreglar va mejor vuestra casita va porque todito es que es bonito tener todas las cosas porque ya ve aquí nosotros todo esto como les digo como les dejamos dicho pues que en verdad no tenemos todo el servicio de agua tener la agua aquí no tenemos nada esto es duro para nosotros fletar todita el día esta agua irla a tener bien largo es triste sentirse así va todito está largo aquí para ir a tener vuestra agua entonces yo por eso es lo que digo que me colaboren amiguitos que en verdad pues para tener vuestra agua ya tenerla aquí en vuestra casa todo aquí pues ya es diferente va es diferente tener así vuestra agua ya en vuestra casa va todo aquí es bien hermoso va entonces por eso les digo mis amigos siempre colaborenme en todo esto que les estoy diciendo ya están terminando el vasito de la lechita ya 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 pues sí yo pensé que todavía tenía todavía pues sí pero todavía yo pensé que todavía tenía pero ya no va entonces está bueno no pero el pancito sí hay todavía todavía ah pues sí el pancito sí sí hay todavía pancito ahí entonces y usted Ruth ya también está terminando va sí bueno está buena la lechita vea que en verdad bueno la lechita que que les envió va sí un saludito para ella porque este por ella que estoy tomando esta lechita ajá pues era nuestra amiga va sí que les envió toda esta lechita va se siente bien sabrosa va disfrutan ustedes bien rico va por todo lo que ella va colabora en todo lo que les envía les manda todo va entonces es hermoso pero bueno hija lo que le quiero hacer la pregunta que pero ya le pasó ese que le dolían las muelas le dolían allí ya no sientes ese dolor con esa medicina que se tomó no ya no sientes ese dolor así estaba así porque como que se había inflamado así del del de aquí un lado del cachete pues así todo así se había inflamado entonces pero ya no pues está bueno le voy a enviar muchos saludos a ellos nuestros amigos un saludo a todos los suscriptores del canal que se están llegando a suscribirse y pues deseándoles que pasen un buen día le doy un saludo también a Mauda del Cid que por ella estamos tomando esta lechita muy bueno hay tantas palabritas de mi hija darling y usted Ruth también bueno un saludo para todos los suscriptores también que siempre están los apoyan y un saludo para Mauda y su familia que por ella yo estoy tomando leche que la vendía bueno están las palabritas de Ruth también entonces yo también les envío un saludito a todos mis amigos y a todos les envío también porque es hermoso grabar vuestro video más volvemos con otro video más ya estamos en la finalización de vuestro video no Gracias por ver el video.